Música 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 Tú sabes donde está el Seba Música Que tierna guerra El Seba Música 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 Debe estar suelto a la pancha por el horario Música Estuve viendo la hora y el einer va a llegar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bruno, no, 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 no. ¿Qué punto le dices de una calceta? Camino. Ya acuérdate, ya lo tengo. ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Ábrelo! ¡No! ¡Vamos, gübre loco! ¡Hombre, mamá! ¡Vamos, gübre loco! ¡Vamos, gübre loco! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vamos, gübre loco! ¡Ah, qué buena tapada! ¡Colpita! ¡Colpita! ¡Eh, Matías! ¡Colpita la pelota! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Mati, Mati! ¡No está en medio! ¡No está en arriba! ¡Vamos! ¡No está en arriba! ¡Vamos! ¡Ab importa! ¡Vamos, Mati! ¡Conta bajo! ¡Bece! 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 Preccio semperión! ¡From arriba! ¡Por arriba! ¡Por arriba! Come a Aliúcula! ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Qué se está poniendo al lado? Miren la mano Dale, se equivocó Acártalo, acártalo Miren la mano ¡Solo! 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 ¡Aye, nos vemos! ¡Está saliendo muy alejado! ¡Fra vez! ¡No puede pasar eso! ¡Mira dónde estás! Esteban, cambia, cambia Víctor, al cabezazo 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 Víctor 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 Víctor, pídenla fuerte. 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 No, al traísta. Pues si le mandó el... Lo tenía del hombro con la cabeza, pues. Víctor, pídenla fuerte. 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 ¡Felic! 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 ¡Te amo! ¡Shh! ¡Shh! ¡Ya, saquen la barriba! ¡Seguete! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Chicken! 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 ¡Apóyalo! ¡Entregue! ¡Felic! ¡Y yo! ¡Entre escalento! ¡No puedo ir a hacer un gol más! ¡Dale! 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 ¡Felic! ¡Dale! 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 ¡Ay! No, 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 no. ¡Felic! 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 ¿Era el victor? ¡Esto es un crack! ¡La Mufate! ¡La Mufate! ¡La Mufate! ¡La de Jati tiene amarilla! ¡Fuego! ¡No suba! ¡Fuego! ¡No suba! ¡Ay! ¡La Mufate! ¡Vale, dale! ¡La pierde, la pierde! ¡Bien! ¡Mira! ¡Mira arriba! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. el 4 de agosto pero no sé si es la 1 de agosto 4 de agosto 4 se me tiraron 3, 4 3, 3 3, 4 4 4 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 15 12 13 14 15 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 16 15 15 15 15 15 15 ¡Arriba Rey! ¡Arriba Rey! ¡Ah, Rey! ¡Ahí, ahí, Echeval! ¡Ahí Echeval! ¿Punto? ¡No te van loca estas cosas! ¡Sí, Gabriela! ¡Eche! ¡Vaya,aya! ¡Vamos, Abro! ¡Ruelve, vuelve! ¡Que juegue, que juegue! ¡Que juegue, mira! dale 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 amarillas ¡ Hail Mati! ¡Bien Mati! ¡Sachuelos! Profe, si la próxima, por ejemplo, el partido a mí me sacan amarillas, ¿sabes la amarilla? Debería ser esto y se termina. Dale, dale, dale. Dale, este se acaba. Debería ser esto y se termina. ¡Cubre, cubre! ¡Viva! 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 ¡Viva!